Música Música Muñeca Música 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 Ayer Me dijiste hace mal, ya, que no está lo que pasa Y así, se va toda la semana Y yo, esperando, esperando ¿Por qué? Recuerda que se quiva, por qué, por qué Recuerda que se quiva, por qué, por qué Recuerda que se quiva, por qué, por qué Recuerda que se quiva, quiva, quiva ¡Mira! ¡Muñita! Recuerda que se quiva, quiva ¡Muñita! Recuerda que se quiva, 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 quiva ¡Muñita! Recuerda que se quiva, quiva ¡Muñita! Recuerda que se quiva, 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 quiva Y así se va toda la semana y yo esperando, esperando Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué Viva, 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 viva Viva, viva, viva No sé por qué, y por qué, y por qué, y por qué Viva, 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 viva Y ahí va, viva, viva Gracias por ver el video.